La primera vez que conocimos a esta persona fue en un informe de panorama sobre presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Armadas. En dicho momento, Gregorio Mamani negó ser un colaborador eficaz de las Fuerzas Armadas en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. ¿Usted ha recibido 400 soles de manos de los militares? No, no. Es que nosotros, yo no puedo recibir ese dinero estando yo en actividad. Es imposible. Al igual que los demás entrevistados en el reportaje periodístico, Mamani dijo desconocer las declaraciones juradas en las que aparecía su nombre. Negó también haber estado en la zona del Valle en el año 2015, fecha en la que habría participado presuntamente como colaborador. ¿Usted no ha estado en el Valle en el 2015? No. ¿Cuándo ha estado usted? Yo estaba mucho más antes. Eso lo puede hablar en mi comando, le puede decir esa situación. Hoy, algo nervioso, minutos antes de pasar por la prueba grafotécnica en la Fiscalía Anticorrupción, este hombre reafirmó lo dicho en panorama. ¿No es colaborador eficaz? Estoy en las imágenes. ¿No es colaborador o es colaborador? Jamás, jamás he sido yo colaborador. A pesar de las declaraciones en los últimos días del ministro de Defensa, Yaque Balakibi, quien, entre líneas, daba a entender que las personas que aparecieron en la nota periodística sí serían colaboradores de las Fuerzas Armadas. Porque negaban que eran colaboradores, ministro. ¿Por qué colaborador va a decir que colabora como informante? Evidentemente, si uno le va a preguntar a un colaborador, si es colaborador, difícilmente el mismo va a responder que sí. Sin embargo, para Gregorio Mamani, la verdad es una sola. Es que es la verdad. La persona con la verdad, que una vez más le digo a través de mi comando, ellos son los que van a responder. Yo solamente digo la verdad y nada más que la verdad. Lo que ustedes saben, lo que salieron las imágenes, por favor. ¿No es colaborador? No, nunca he sido. La versión de este militar tomaría más fuerza que lo dicho por el titular de Defensa, pues Mamani precisamente es un naval en actividad, es decir, pertenece en este momento a las Fuerzas Armadas. Y según lo dicho por el ex jefe del BRAEM, César Astudillo, en el reportaje de Panorama, Mamani no calificaría para ser un colaborador eficaz. ¿Otros militares también se convierten en colaboradores? ¿O ya el Estado les paga? No, no, pues un colaborador necesariamente no puede ser un funcionario. ¿Son civiles? Son civiles. Hoy, este hombre con 35 años en actividad afirma estar en peligro. ¿De verdad un peligro esta situación? No sé cómo ustedes han llegado a enterar esta situación. ¿Quién lo pone en peligro? ¿Quién lo pone en peligro? Bueno, la situación misma. Trascendió que quienes declararon en la nota emitida por Panorama, vienen siendo presionados para cambiar su versión. Sin embargo, personas como Gregorio aún se mantienen firme en la verdad.